Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y tus costumbres te empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer La verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré a las caricias de tus manos Sobre el pie y como algo sobre un mano Te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Música En tus detalles cariñosos Me acostumbré a las caricias de tus manos Sobre mi pie y como algo sobre un mano Te imaginé y sobre un pedestal te puse Música Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Música 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 Enséñame a vivir sin ti Música Enséñame a vivir en ti Música 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 Música